Desde que existen las clases sociales, los oprimidos han tratado siempre, por diversos medios, de liberarse de su explotación. Uno de ellos era incorporarse a los partidos políticos burgueses avanzados, apoyándolos en su lucha por el poder, con la esperanza de que el poder favoreciera a los trabajadores. Ellos lo conquistaban en la calle, mientras los políticos lo gozaban en sus despachos, vueltos de espaldas al pueblo que los encumbró. Tras fracasar una y otra vez, el instinto obrero formuló aquella máxima que sería el primer mandamiento del trabajador consciente. La emancipación de la clase obrera tienen que hacerla los propios trabajadores. La emancipación de la clase obrera Y hacen sombra los terrones Y hacen tristeza en los amos Y se alegran los peones Somos el pasado que hay que olvidar Somos el presente que hay que forjar Somos el futuro que triunfará La gala del mayoral La gala del mayoral Somos el pasado que hay que olvidar Somos el presente que hay que forjar Somos el futuro que triunfará Somos el futuro que hay que forjar Somos el futuro que hay que forjar Somos el futuro que hay que forjar Somos el futuro que triunfará Somos el futuro que triunfará Somos el pasado que hay que olvidar Somos el futuro que triunfará Somos el futuro que hay que forjar Somos el futuro que triunfará